Ahora que has configurado tu cuenta, podemos usar la página de prueba o Sandbox. El Sandbox es un espacio donde puedes practicar la edición. Considéralo como una caja de arena en la que juega un niño. Una excelente manera de comenzar a practicar es realizando algunas ediciones simples en tu página de usuario. Encontrarás el botón de Sandbox en la parte superior derecha. Haz clic en él para crearlo y practicar con las funciones de Apropedia. Verás un campo de texto donde puedes comenzar a escribir y editar la página en Edit Source. Si no deseas ver el código fuente, deberás hacer clic en el icono de lápiz y luego en Visual Editing. Ahora verás los cambios realizados en el código fuente. Puedes copiar y pegar contenido de otras páginas para practicar el uso de las herramientas de edición antes de editar cualquier cosa en una página real. Puedes practicar formateando títulos y subtítulos, agregar cursiva al texto y mucho más. Si no sabes cómo realizar modificaciones, no olvides que puedes consultar en el icono de ayuda que está en la parte superior derecha. ¿Para qué sirve una página de prueba? Sirve para demostrar tu habilidad para crear una página. Estamos hablando de un borrador. Cuando esté listo, puedes pasar a la creación de una página en Apropedia.